¡Hola amiguitos! Bienvenidos al show de las dos muñecas. ¡Wow! Ya llegó el fin de semana amiguitos. Hoy es viernes y aquí estoy con Rayito y vamos a jugar el juego de cocinar. Es que necesitamos pasar este porque está súper difícil y todavía no hemos podido amiguitos, imagínense. Entonces vamos a hacer aquí... Esto es harina. Tenemos que pasarle la harina para que él corte la carne y la mezcle ahí con ese cosito ahí que tiene, ese aparatico. Ok, aquí. Entonces yo voy a ir cortando el pescado. Vamos a cortar aquí pescado. Y lo tenemos que poner a hervir, amiguitos. Vamos a ponerlo aquí. Ok, ok. Vamos a poner otro pescado. Este es uno de los más difíciles que me ha parecido porque es que hay como mucho que hacer. Como que primero hay que poner el pescado, también hay que poner, mezclar la harina con la carne. Bueno, aquí ya tenemos una orden lista. Se está quemando el otro pescado, amiguitos. Tengo que poner este en un plato y tengo que poner esto aquí y poner a cocinar esto que hizo Rayito aquí con la carne y la harina. Ya ven, es que hay como muchos pasos. Ahora vamos a poner este pescado por acá. Hay que pasarle los platos sucios. Bueno, ya este va a estar, amiguitos. Miren, ya está este plato. Tenemos que poner ahí eso. Uy, ya llevamos como, yo creo que dos órdenes. Ok, muy bien. Ahora este, vamos a poner este azar. Ponemos otra vez esto acá. Necesito otro de solo pescado. Entonces vamos a ir partiendo esto mientras Rayito se enfoca ya en poner eso al otro lado. Este ya está. Perfecto. Yo creo que esta vez sí la vamos a pasar, amiguitos. Arroz. Arroz. Necesita arroz. Yo no creo que esto sea arroz. Esto no es harina. Ok, vamos a ver este aquí. Esto, este va acá. Tenemos que entregar esta orden. El pescado es fácil porque nada más hay que cocinarlo y ya se mete. Ahí hay muchos platos sucios. Vamos a asar esto. Ya no tengo platos. Bueno, vamos a darle aquí más. Más acá. O ya le puedo poner aquí en su, en su coquita. Uy, se quemó, se quemó, se quemó. Uy, casi se me arde y se me prende la cocina, amiguitos. Esto está difícil. Bueno, ya vamos a entregar este. Tenemos que ir pasando los platos. Falta un minuto. Vamos a ver cuántas órdenes podemos hacer. Este ya está listo. Tenemos que asar esto aquí. Cocinarlo. Necesito cortar pescado, amiguitos. Vamos a cortar el pescado. Ok, este pescado. Oh, 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 esto se, se ardió esto. Bueno, aquí ya está. Estoy poniendo aquí otra orden. Vamos a cortar más pescado. 16 segundos. ¿Cuántas órdenes creen que estamos haciendo? Yo creo que llevamos por ahí 5. 8 segundos, 8, 6, 5, 4, 3, 2, y se acabó, amiguitos. Ya no nos dio tiempo para más. ¡Wow! Pero 457 monedas, pero no hicimos 30 órdenes. Oh, oh. Hicimos 7 órdenes. Este es muy difícil porque para una estrella solo se, hay que sacar 480. Imagínense, es mucho. Casi, casi llegábamos a la estrella. Bueno, vamos a ver aquí. Y es que yo creo que hay que pasar esto para poder obtener más puntos y abrir otros mundos. Rayito, ¿tú quieres hacerlo otra vez o vamos a jugar otro? ¿Otra vez? Vamos a ver, vamos a hacerle otra vez. Hay que hacerlo mucho más rápido, amiguitos. Yo creo que yo le voy a pasar un montón de arroz a Rayito rápidamente. No, eso no es arroz, eso es harina. Yo no sé. Bueno, arroz o harina. Ah, vamos a ver. Sí, es harina. Es que ahí dicen las instrucciones que es harina. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Rápido, rápido. Aquí uno Y dos Y por si necesita otro Y ya yo tengo que cortar el pescado Rápido, rápido, rápido. Hay que cortar, ponerlo a asar. Ok, otra vez el pescado Cortar Y se tiene que poner asar Bueno, ya mientras está este ya el otro se asa Perfecto Este lo voy a poner aquí Y esta orden ya hay que entregarla Voy a coger esta coquita que ya está lista Y vamos a poner esto a asar aquí Y el pescado ya se está quemando, amiguitos Cuando uno cocina Tiene que ser muy, pero muy rápido en la cocina Pero con cuidado Que no se vaya a quemar Porque si no No hacemos nada, amiguitos Oh, oh, oh Se va a quemar, se va a quemar Uff Casi se quema Bueno, ya llevamos yo creo que tres órdenes Necesito que Que los platos También hay que lavar los platos Oh, oh Esto está difícil, amiguitos Bueno, vamos a poner esto aquí Esta olla Tengo que ponerla aquí Esto se quemó, se quemó Uy, casi se me quema Y esto sí tarda bastante Porque Hay que revolver la harina Con la carne Imagínense Y este lo vamos a poner aquí Ah, esto tampoco lo he cortado Vamos a cortar esto Bueno Bueno, este está listo Ponémoslo aquí Vamos a poner esto al fogón Este ya va a salir Platos, necesito platos Ok Ya tengo dos órdenes aquí listas Estoy esperando los platos Ok, perfecto Vamos a poner uno ahí Esto lo voy a poner aquí Aquí está Y esto ya está listo Vamos a meter este aquí Amiguitos Y ya tenemos que poner Asar lo otro Falta un minuto y medio Vamos a ver cuántas órdenes Podemos hacer Necesito pasarle más harina Aquí está la harina Y también tengo que cortar pescado Amiguitos Cortar pescado Ay, platos Otra vez los platos Están todos sucios Imagínense Necesito platos Ok, amiguitos Vamos a tener aquí Otro pescado cortado Bueno, ya está un plato Vamos a poner esto aquí Esto hay que entregarlo Uy, ya, ya, ya Pasamos el primer La primera estrella Se quemó Esto se quemó Uy, amiguitos Esto casi se quema Ok Esto está aquí Esto hay que ponerlo Asar Ah, se nos acabó El tiempo Se nos acabó El tiempo Amiguitos Ah, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Yo creo que puedo entregar Una orden más ¿Ustedes qué piensan? Una orden más Una orden más Ah Ah El pescado El pescado Una orden más Ah, amiguitos Casi Bueno, hicimos mucho mejor Casi llegamos a 600 Ahorita hicimos nueve órdenes Y fallamos en una Ah, no puede ser Ah Hola Alexa ¿Cómo estás? No hay nadie más en el chat ¿Qué están haciendo? Es que están en la escuela Bueno, vamos a ver, amiguitos Entonces, ¿cómo nos va? Uy, mira Ya sacamos un nuevo cocinero Ese me encanta Vamos a ver entonces ¿Será que es que cuando uno saca nuevos cocineros ¿Será que son más rápidos? ¿O tienen diferentes poderes? ¿O cosas que puedan hacer? Yo no sé, amiguitos Deberíamos cambiar el cocinero Bueno, vamos a tratar de jugar otro Porque está muy, pero muy difícil Este ya Este sacamos tres Este A lo mejor este Este sacamos solo dos estrellas A lo mejor si abrimos Sacamos tres estrellas en este Este es muy difícil Este es de sushi, amiguitos Y el sushi Hay que revolverlo con muchas cosas Entonces Por eso es que es tan difícil Entre más ingredientes hayan Más difícil es Bueno, entonces vamos a tratar este otra vez Ok, la primera orden Es Tenemos que hacer arroz Que hacer arroz Vamos a hacer el arroz de una vez Si uno pone el arroz rápido aquí Ya se va haciendo el arroz Ok, ya ese va a estar Mientras pongo este Ya este arroz está Entonces este lo voy a traer acá Y ya está este Está listo Ok, esta orden ya la vamos a entregar Ahí está Ya está este arroz Vamos a poner este arroz Aquí Y vamos a poner Más arroz Aquí a cocinar Ok, perfecto Si ven que es que Esto trae dos Dos hileras Como para poder andar rápido Y es que yo me confundo A veces me voy por la que no es Y entonces esto no anda muy rápido Creo que eso es parte del problema Bueno, tengo que poner esto aquí Y tengo que cortar algo Pero este arroz se va a quemar Así que tengo que coger este arroz de aquí Traerlo y ponerlo en un plato Oh oh Bueno Y tenemos que cortar O tenemos que ponerle esto Vamos a ponerle esto Eso ya tiene Este necesita pescado Vamos a cortar Este pescado Y ya lo vamos a poner ahí Uy, está difícil Bueno, este ya está Perfecto Tenemos que poner más arroz Vamos a poner más arroz Rápido, rápido Uy, esto ya A ver, necesito poner más arroz Es que esto Todo tiene arroz Es muy difícil Esto se demora mucho A hacer este arroz, amiguitos Hervir este arroz Aquí está la orden Lo fácil es que uno sabe Que todo tiene arroz Entonces ya Ya como que está esperando Que Esto necesita arroz Ahí se va a acabar el tiempo Ahí está Uy Cuatrocientos Tres monedas Tenemos Necesito arroz Arroz Oh oh No puede ser Bueno Vamos a poner más arroz Yo sí quisiera Que uno pudiera Como traer Dos o tres Arroces A la misma vez Sería como más fácil ¿Ustedes qué piensan? Ahí Este arroz Está listo Ok Dos órdenes Dos órdenes más ¿Se pueden dos órdenes más? No creo Oh oh Ya está Vamos Vamos a poner este aquí Y esto Vamos a poner esto Rápido, rápido Ya, ya, ya Dos, dos Eso Muy bien Amiguitos Wow Tres estrellas Yo no pensé Que lo hubiéramos hecho Amiguitos Hay muchos comentarios Ya A ver Tango El perrito Tango ¿Cómo estás? Claudia Castillo Hola muñecas Hola rayitos Un saludo para mi Isabela María Isabela María Te queremos mucho Muchos besitos Cris y Calu Dice saludos Hola Saluditos Bueno Vamos a A ver Qué más Ojalá Abramos algo Yo quiero abrir Otro mundo Otra cocina Estos no son mundos Son como cocinas De diferentes ingredientes Diferentes recetas Yo creo que con esto Uno puede aprender A cocinar ¿Ustedes qué piensan? A ver Este ya Este tiene tres estrellas Este también tiene tres Yo no sé Amiguitos Yo creo que solo nos falta Ese otro Y eso está Súper Pero súper difícil Vamos a tratarlo Una vez más A ver si lo podemos pasar Y a lo mejor Se abren esas otras cocinas A los lados Bueno Aquí Imagínense Apenas tenemos una estrella Tenemos que hacerlo Mucho más rápido Muchísimo Vamos a ver Si nos No nos podemos rendir ¿Quién ganará? ¿El juego O Rayito y Mami? ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que va a ganar Rayito y Mami? Yo creo que sí Tienen que hacernos Porras amiguitos Bueno Vamos a ver Así Ok Rápidamente Ok Rápido Tengo que pasarle Esto Esta harina Él tiene que revolverla Con la carne Y yo tengo que cortar Este pescado Muy rápidamente Eso Así Y ya se asa Muy bien Y hay que ir cortando Otro pescado Porque a lo mejor Sale la orden Muy bien Ya está este Ya este va a estar Entonces esto Lo pongo en el plato Esto Ay ¿Esto qué es? ¿Dónde lo pongo? Pues aquí Y esto aquí Y este también Ya casi se quema Está difícil Amiguitos Bueno Entonces ya tengo que Entregar las órdenes Es que aquí Hacemos como Diferentes trabajos Imagínense Tengo que entregar Las órdenes Hermesera Cocinera De todo No 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 Eso es mucho trabajo Amiguitos ¿Ustedes qué piensan? Eso debería ser más fácil Con más ayudantes Por eso es que es muy importante Uno ayudar Y colaborar En grupo Y esto ¿Por qué no se mete ahí? Bueno Aquí Voy a poner otro pescado Mientras está Lo otro Que es que es lo más lento Corte 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 Hay que cortar rápido Y sacar esto de aquí Los platos también están sucios Amiguitos ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Lo bote! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Por qué tiene esa basura ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, amiguitos! Boté todo el material, amiguitos Imagínense Toda la comida se perdió Ok Ok Vamos a poner este aquí Y vamos a cortar más Solo tengo pescado Porque el otro se demora mucho Ok Ya tengo todo esto aquí listo Ok Ya este va a estar Es que si lo dejo ahí Se quema, amiguitos Entonces no No puedo dejar eso ahí Y aparte No No habían muchos platos Ok Ya ¡Ay! ¡Se me va a quemar! ¡Se me va a quemar! ¡Uh! ¡A tiempo! Casi Casi Se quema Vamos a ponerlo aquí No Yo creo que este Este no lo vamos a ganar, amiguitos Todavía no Esta orden ya está lista Necesito platos Yo creo que Rayito se va a marear De dar tantas vueltas ahí En la cocina ¿Ustedes qué piensan? Como que da muchas vueltas ¿No creen? Vamos a ver Este ya estará un plato listo Ya está el plato listo Aquí Ok Ya vamos a meter esta por acá Este plato Tengo que meterlo aquí ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Se acabó el tiempo! A lo mejor puedo hacer un pescado ¡Ah! Yo creo que es que estas cosas Nos dan mucho, mucho más puntos ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay! ¡Se nos acabó! ¡Se nos acabó! ¡Uno más, uno más, uno más, uno más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Amiguitos! ¡425! ¡No! Hicimos muy mal Está muy difícil Hicimos ocho órdenes Y fallamos dos Este sí está muy difícil Es que, miren Necesitamos ochocientas monedas Para hacer tres estrellas Ustedes pueden creer eso Entonces, yo no sé Si esto lo vamos a pasar Sí, Nelita está en la escuela ¡Saludos! ¡De Ecuador! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Saluditos! ¡Carlita! Te mando un abrazo muy grande Te queremos mucho ¡Ah! ¡Dante Joffre! ¡El hermanito de Isabela! ¡Muchas saludes! Bueno, vamos a tratarlo Una vez más, amiguitos A ver si podemos Es muy difícil ¡Oh! Es que se tiene uno que organizar Uno tiene como que planificar ¿Cuándo va a pasar los platos sucios? ¿Cuándo va a poner el pescado En el fogón? ¿Cuándo va a ponerlo otro? Porque si no Entonces como que no da El sistema no funciona Ok, ahí está Más Le voy a poner mucha pasta aquí Mucha harina Para que tenga donde ponerla Bueno, ya voy a cortar aquí el pescado Y voy a ponerlo aquí a azar Otra vez Vamos a ver Ok Uno ¿Ustedes creen que esos objetivos que nos ponen ahí Si se pueden alcanzar? Si se pueden alcanzar Como tantas monedas No sé, amiguitos Esto se está quemando Ok, ya entregué dos órdenes Con esta que voy a meter ahí Voy a poner aquí los platos sucios Para que no se me acaben Vamos a poner todo esto aquí Y este aquí Necesitamos mínimo 600 monedas Vamos a ver Vamos a ver si sí podemos hacerlo Esto ya lo vamos a entregar Bueno Uy, esto ya está Esto ya está Hay que correr mucho, mucho, mucho En la cocina, amiguitos Bueno, aquí está esto Tengo que cortar pescado Porque van a estar esperando Órdenes de pescado Vamos a cortar pescado Pero primero voy a poner esto a cocinar Para que ya esté Rápidamente Cortemos aquí el pescado Pongamos esto Uy, no, no, no Esto es mucho trabajo Yo ya estoy cansada Mucho, mucho trabajo Yo espero que me haga mi platica Pero bien hecha Porque yo sí me lo merezco Estoy trabajando muy fuerte Bueno, vamos a poner esta pasta Eso se está quemando Este plato Uy, esto es una corredera, amiguitos Bueno, este pescado ya está Esto tengo que ponerlo al fogón Ok Necesitamos mucho más pescado Quieren mucho pescado hoy Ajá Es que yo creo que el pescado Es saludable, amiguitos No sé Vamos a poner esto en el plato Esos platos están todos sucios Bueno, esto va acá Vamos a pasar los platos Y aquí Amiguitos, y cuéntenos ¿Qué van a hacer el fin de semana? ¿Tienen algún plan? ¿Van a ir a jugar al parque? A ver una película ¿Qué quieren hacer? Bueno, aquí voy a poner esta orden Uy, ahora sí estamos llegando A lo mejor, a lo mejor Podamos ganar ¿Quién sabe? Hay que tratar de ganar, amiguitos Pescado Pescado, pescado, pescado Bueno 40 segundos, amiguitos ¿Ustedes qué piensan? ¿Que lleguemos a los 600 o no? Necesitan pasta Necesitan esta cosa de aquí Ay, esto no Esto Esto Se quemó Se quemó el pescado Oh, oh Se quemó el pescado ¡Ah! ¡660! ¡Muy bien! Ah, pero ya se acabó Ya se acabó esto No, 8 segundos No se puede, amiguitos 6, 5, 4, 3 Ah, casi llegábamos Casi, casi Bueno, lo hicimos muy bien Por lo menos sacamos Dos estrellas ¡Wow! ¡630! Ese sí estuvo súper bien Yo creo que nos esforzamos bastante ¿Ustedes qué piensan? ¡Kevin! Ese se llama Kevin Oh, wow, amiguitos Vamos a ver quién nos saluda por aquí Isabelita y Dante Ah, dice que les hace muy feliz los saludos Caritas llenas de felicidad ¡Ah! ¡Qué lindos! Besitos Y familia Contreras ¡Muchos abrazos! Gracias a todos los que nos ven Les cuento que ya se nos está llegando el invierno Ya está, pero muy frío Ah, hoy va a bajar la temperatura como a 40 grados ¿Pueden creer? 40 grados Fahrenheit Yo no sé Eso será Eso yo no sé cuánto será en centígrados Pero aquí es un poquito frío Así que, pues, vamos a ver Ya tenemos que sacar las chaquetas Las chamarras Todo, amiguitos Estamos buscando a ver qué más podemos hacer A ver si podemos ir a otros mundos Otras cocinas Y cocinar algo diferente Otras recetas ¿Qué les parece este juego, amiguitos? A mí me gustan mucho las gráficas Mira este señor ¿Qué nos va a decir aquí? ¡Hola, señor! Ah, dice que estamos en una aventura Pero que tenemos que aprender mucho ¡Ah! Wild Country ¡Oh! Ok Vamos a ver si sí No hay tiempo que perder Ok, amiguitos Hay que salir de aquí ¿Por dónde salimos? Ah, ya está ¿Será que salimos a otra parte O vamos a salir al mismo lugar? Yo espero que, mágicamente, salgamos a otra parte Como a una isla Para hacer hamburguesas O algo más divertido que no sea sushi Vamos a ver, amiguitos ¡Ah! Ya sí se abrió otro ¡Miren! ¡Wow! Yo pienso que esto va a ser en un océano Eso sí se ve muy divertido ¡Wow! Esto va a estar más difícil Porque yo creo que esos son como barcos Y eso se va a estar moviendo, amiguitos Amiguitos Ustedes Imagínense ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a ver ¡Tenemos que tirar las cosas! ¡Ah! Hay que presionar la Y para tirar Y solo los ingredientes crudos Y solo los ingredientes crudos se pueden tirar Ok Está súper difícil, amiguitos Entonces Él me tiene que tirar todo Y yo tengo que Cortarlo Vamos a cortarlo aquí Y ya tengo que pasarlo para allá Ahí está ¡Ah! ¡Wow! Pero yo les dije que esto iba a ser en una isla Ajá Todo esto tengo que cortarlo Imagínense Pero yo creo que a Rayito le tocó el trabajo más difícil Imagínense Tienen que cocinar y todo Ahí está Papas Hay que cortar papas Pollo ¡Uy! Ya me dio hambre, amiguitos Ya me dio ¡Se quemó la cocina, amiguitos! ¡Ah! ¡Se encendió todo! Esto es un desastre Esto sí va a ser difícil a hacerlo ¿A ustedes qué piensan? Imagínense Ya se quemó todo, todo, todo Esto tiene que ¡Oh! Mira Esas son las fritadoras para el pollo Y las papas Hay que fritar pollo y papas ¡Wow! Mira ese pollo Vamos a cortar el pollo Y así lo tiramos ¡Oh! Es que lo tiene que poner a fritar Y ya tiene que entregar la orden ¡Papa con pollos! ¡Oh! ¡Papa con pollos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Papitas fritas! ¡Uy! Eso suena muy rico, amiguitos ¿A ustedes les gustan las papitas fritas? A mí me gustan mucho las papitas fritas Bueno Estoy esperando aquí más papas Voy a poner aquí las papas ¡Oh! Se cayó al mar O al lago Yo no sé Es un mar Un lago Un océano Una piscina Bueno ¡Wow! Mira eso Tantas papas ahí Ahí está Entonces lo que tiene que hacer Rayito Es que tiene que primero freír el pollo Y después fritar las papas Ok Este ya está cortado Todavía no lo puedo tirar Porque el barquito está ¡Oh! No, no, no Muy, muy mal trabajo, amiguitos Solo una orden Es que se incendió la cocina Vamos a tener que jugarlo otra vez A ver si pasamos Ok Ok Vamos a ver Daniel ¿Cómo estás? Estás en la escuela Sí Claudia Estoy esperando que ganemos Pero está muy Pero muy difícil Vamos a ver A tratar otra vez, amiguitos Es que uno no se puede rendir Uno tiene que tratar y tratar Hasta que Hasta que gane Y si de una forma no le da Pues hay que tratar otra vez De otra forma Bueno, vamos a ver entonces ¿Cuál es la estrategia? Pero miren Solo necesitamos 320 puntos Para las tres estrellas Entonces no parece tan difícil Pero quién sabe No sé Bueno, ya tenemos que empezar A cortar el pollo Un pollo Y me pego con el pollo Una papa Ahí está la papa Y aquí va otra papa Tengo que cortar pollo Yo creo que uno y uno Yo creo que esa es una buena estrategia Cortar una papa Y cortar un pollo Para que tenga como Por órdenes Oh, pero es que a veces Solo tienen como Papas solas O pollo solo Uy, se cayó al agua La papa No, no puede ser Amiguitos Se cayó al agua La papa Quedó una Agua papa Vamos a cortar aquí Vamos a cortar aquí el pollo Se demora mucho Que fuera más rápido Yo creo que uno pudiera hacer Muchas más órdenes Pero, pues así es Ah, muy bien Uy, es que hay que tener Muy buena puntería Porque si no Esto se cae Tengo que cortar el pollo Si ven toda esa gente Que está Ahí como en el lago Están en flotadores Wow, yo creo que se divierten mucho Yo creo que es que esperan Que estén las órdenes Y ya ellos como que Las compran O a lo mejor Somos los repartidores De comidas de la playa Se quemó la papa 154 Mucho mejor Vamos mucho mejor Amiguitos Pues yo creo que Ah, no sé Yo creo que vamos a sacar Dos estrellas ¿Ustedes qué piensan? Uy, casi, casi Entregamos otra orden Pero no Cuatro órdenes Oh, no puede ser Eran 240 puntos Casi, casi Amiguitos Pero no nos dio Vamos a ver Otra vez Si ven Es que si uno no pasa El mundo No se abren otras cosas Entonces Por más que esto Se demore Hay que pasar el mundo Amiguitos Ah, ya sí se abrió Ah, bueno Entonces a lo mejor A lo mejor Si uno nada más Saca más puntos De todos modos De todos modos Vamos a tratar otra vez A ver si 200 no está nada mal Estábamos muy Pero muy cerca ¿Creen que la pasemos Esta vez o no? ¿O qué piensan ustedes? Vamos a ver A tratar otra vez Aquí Ok Ok Pollo Ah ¿Qué pasó? Y es que Es que es Es raro porque Las cosas Vienen pero Te pueden pegar ¿No? Es como que Es como un juego En la realidad Que si alguien Te tira algo Pues te puede pegar Entonces Es medio raro Amiguitos Vamos a Tirarlo otra vez Ok Ya tiré un montón De pollo De papas Casi Casi Se cae esa papa A la piscina Imagínense Es que a Rayito Le tocó El trabajo más duro Tiene que freír Y tiene que entregar Órdenes Imagínense Entonces freír Poner en el plato Y tirar órdenes Como lo que me tocó A mí en el otro Que tenía que poner Las órdenes A Asar Y ya Entregarlas Eso es mucho trabajo Amiguitos Uy 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 Papá 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 Partir la papa Pollo 163 Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Avanzando Ahí está Se quemó Se quemó Acá Tiene pollo Listo Tiene pollo Con papas Está esperando Las papas Las papas Están muy lentas Vamos Papitas Vamos Amiguitos No 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 Qué papas Tan lentas Amiguitos Necesitamos fogones Más Pero más potentes Yo creo que necesitamos Poderes de superhéroes Para calentar algo Uy 238 puntos Uy Yo creo que dos órdenes Más Vamos Dos o tres órdenes Más No Ya no hay Ya no hay tiempo 16 13 segundos 13 segundos Pollo solo Vamos Vamos 290 Ya se acabó Ya se acabó Wow Pero 290 Muy bien Dos estrellas Amiguitos Y todas las órdenes Correctas Súper bien Nos dieron 50 dólares De propina Uy Yo con esos 50 dólares Me voy a comprar Unos juguetes Alexa ¿Cómo que no saludé Al tu perrito tango? Claro que sí Perrito tango ¿Cómo estás tango? Bueno A ver Yo creo Yo quiero tratar el nuevo Yo quiero tratar la nueva cocina Vamos a ver Que tiene la nueva cocina Ustedes ¿Qué creen que va a tener? ¿Qué más otras recetas pueden haber? Yo creo que puede haber Carne con vegetales Miren esta Esta de aquí Oh miren Es que tenemos que Poner aquí la rampa Y ya nos tenemos que devolver Y ya subir Wow Eso es un barco Amiguitos Un barco grandísimo Yo creo que está pegado De un globo Oh oh A lo mejor empezamos En el globo Ese globito rojo Que ven ahí Y ya se cae Y caemos a la otra cocina Este va a estar más difícil Y tenemos que asar Muchas cosas Miren eso Oh oh Pasta Tenemos que hacer pasta ¿Qué es esto? Oh my goodness Vamos a poner aquí la pasta Y el pescado Tenemos que cortar pescado Tenemos que cortar pescado Ok Cortemos pescado Y lo ponemos aquí Yo creo ¿Cierto? Ok Ya está esta pasta Vamos a poner aquí en el plato Este está más fácil Y el pescado Ya va a estar Y ya necesitamos ¿Qué es eso? Eso es como Camarones Ponemos esto aquí Y necesito camarones Esto ya está listo Ok Esta orden ya está lista Vamos, vamos, vamos Uy no Un águila Ay no me digan Que viene un águila Por allá Y nos quita la comida Estoy pensando Que eso es lo que pasa Amiguitos ¿Saben qué? Yo no sé Pero eso se parece Muy misterioso Y la pasta La pasta ya va a estar Es que si la dejo ahí Se empieza a quemar todo Y entonces ya se hace La cocina un desastre Súper difícil Cuando se empieza a quemar todo Esto ya lo pongo Aquí en este plato Y esto necesita ¿Qué? Eso necesita el shrimp Ahí está Ya me llevo yo esta orden Pero es que este barco Si se demora mucho Amiguitos En moverse Vamos, vamos Carne Oh necesitamos carne Ok Vamos a asar la carne Vamos a asar carne A ponerlo aquí Ay Ay no puede ser Esto porque es tan lento Esto no Esto hay que cortarlo Esto es un desastre Amiguitos Esto lo voy a poner aquí En este plato Ya tengo carne Pero necesito Necesito pasta Vamos 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 Muévete Muévete Esto sería bueno Que uno pudiera como saltar Porque es que Se ahorraría uno mucho tiempo Tenemos pescado Y esto junto Esto va junto Y ya necesitamos la pasta Yo creo Ya, 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 ya Uy Vamos, vamos, vamos Esto, esto ya está Uy Una orden Otra orden Otra orden Eso Muy bien Muy, muy bien Necesito pasta Pasta, pasta, pasta Ah Me quedé atrapada No puede ser Ay amiguitos Está difícil Necesito la pasta Vamos Cuánto falta 28 segundos Ya tengo otra orden lista Pero necesitaba esa pasta 18, 17, 16 Yo creo que ni 200 puntos Vamos a hacer amiguitos Oh, se incendió la cocina Imagínense No, no, no Ya esto no Ya esto no se pudo amiguitos Bueno Aquí entregue otra orden Uy 234 Uy Está muy difícil Bueno Ya casi casi Llegábamos a los 260 Ya será para la próxima Ya será para la próxima amiguitos Esperamos les haya gustado el show Suscríbanse Denos un like Ech wings ¡Gracias!